Excelente, ahora con la presencia de Joselo acá, disfruta un poco, un poco de fotografía. Adelante, adelante. Hola, mi nombre. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Un cortazo. Che, un saludo acá porque estamos cubriendo para nómades. Bueno, estamos muy agradecidos que Joselo esté hoy en la Peña de Misiones, la primera Peña de Misiones en Córdoba. La verdad que nos costó mucho esfuerzo poder estar acá, poder lograr esta fiesta, gracias al apoyo de todos los estudiantes de Córdoba, misioneros en Córdoba que nos dieron el apoyo y que nos permitieron hacer estas cosas y tantas otras que de a poquito vamos construyendo. Bueno, en este humilde acto presentamos al amigo. A ver, acá el amigo. Siete de oro. Gracias por todo. Mi compañero. Está la cámara, Sachi Gó. Está la cámara, Sachi Gó. Siete de oro. Contale un poquito cómo salió el truco de hoy. Bueno, la verdad que fue un partido muy duro. Gané tres veces con treinta y dos de mano, sin querer queriendo. Permiso. Permiso. Gracias, querido. Gracias, querido. Fue mucho, mi pena, la razón es por el rato. Dándonos con el palera en un rato. Esta razón era así, lo que gustaba por ahí. Bueno, mi nombre es Gastón García y soy el presidente del centro. Y, bueno, sinceramente estamos contentos de poder comenzar a difundir nuestras raíces. La verdad que hoy acá fue una experiencia inolvidable. Se puede poner en evidencia mi voz. Que hemos cantado, hemos vibrado y hemos sentido, nos hemos sentido más misioneros que nunca. Estaba en una tierra muy lejana, mil trescientos kilómetros, en la mano de muchos artistas, misioneros, artistas plásticos, músicos, y principalmente de la banda de Josero y el Dino. La verdad que ha sido una experiencia muy, va a ser inolvidable y sintamos precedencia en todos los aspectos. Porque esto va a reforzar la cultura misionera aquí en Córdoba y la va a difundir. Mi nombre es Maxi de Arrosa, soy representante del centro de estudiantes. Y la verdad que esta primera peña misionera en Córdoba fue un éxito. De tal manera que la gente se manifestó de una forma inesperada. Fueron muchos grupos que pasaron hoy en día, que pasamos a través del centro de estudiantes, le dimos la posibilidad. Y los artistas misioneros que por ahí necesitan que uno le dé un espacio para que expresen sus sentimientos mediante el arte. Hoy en día creo que estamos muy contentos por lo que hemos logrado. Y la verdad que esperamos hacer muchas peñas más y más de seguido. Debido a la cantidad de gente que vino hoy. Y bueno, estamos muy felices y agradece a toda la gente y amigos de todos los misioneros que hoy compartieron con nosotros. ¡Vamos a la exposición a nuestro querido amigo, que Dios nos tenga en la gloria! ¡Mamana! 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 ¡Mamana!